¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo en el que... A ver, no era la idea, el vídeo no iba a ser así al principio, este era un vídeo en el que yo tenía 400 pavos de una apuesta que veréis en un futuro con X persona haciendo X cosa y pues nada, me apetecía meterles fuego porque tenía un buen feeling. ¿Qué ha pasado? Que me he calentado como un perro y he acabado con el macaco abriendo un total de 650 cajas. ¿Por qué? Pues porque me apetecía, he dicho, oye, en verdad puedo hacer un buen opening, que es algo que siempre me ha gustado hacer, puedo hacerlo ahora mismo, por cómo van las cosas, vamos a hacerlo. Entonces nada, deciros, estoy grabando esta intro, porque aparte de que no tenía pensado abrir tantas cajas, quiero deciros que a partir de ahora los vídeos de abriendo cajas, contratos, tal, no se van a spoilear nunca en la miniatura. O sea, en este vídeo he podido conseguir 6 cuchillos o 0, no lo sabréis nunca, porque no me terminaba de gustar lo de hacer spoiler, cuando el vídeo salía bien que la gente lo viese, cuando no que no, y como se viene contenido muy guapo al canal, con contratos muy caros, todo muy exagerado, quiero mantener la emoción en todos los vídeos. Así que nada, en este vídeo vamos a abrir 650 cajas, decidme qué pensáis que va a salir, está el macaco editor al final del vídeo con nosotros, y eso, hago un pequeño spoiler al principio de cositas que se vienen para la gente más fiel, porque me apetecía decirlo y mira que no tenía que decirlo. Así que sin más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Diréis tarifa, ¿por qué se ha salido una caja nueva? ¿Qué haces abriendo esto? ¿Eres tonto o qué? Pues os soy sincero, no sé por qué tengo el feeling de que yo como persona física no estoy lejos de que algún día me caiga un rubí, un zafir o una esmeralda. Sé que con lo que acabo de decir acabo de bufarlo, y nada, hoy me he levantado con un intercambio que me debía un ser, que ya lo veréis en un futuro, valorado en 400 pavos, y he dicho, mira, tengo dos opciones, uno, comprar cajas y almacenar, dos, meterle fuego. Estoy nervioso por lo que voy a grabar esta tarde, muy nervioso, de verdad, creo que es la cosa más loca que he hecho en mi puta vida. O sea, con eso podríamos decir que en el canal hemos conseguido subir el nivel a donde queríamos. Así que gracias, pero de verdad, hasta que no grabe ese puto vídeo por la tarde, voy a tener el corazón petado, tío, es una locura. En fin, voy a ir poniendo esto aquí, os podría decir que es, pero lo vais a ver en dos semanas. Vamos a abrir 100, tío, y solo quiero ver el símbolo, tío, solo quiero ver el simbolito. A ver, no os voy a engañar, si me dan un mariposa lore Factory New de 8000 pavos, lloro. O sea, me pongo a llorar, me obligo a llorar en el vídeo. Pero creo que la probabilidad es tan pequeña, tío, o sea, es tan pequeña que salga Factory New. Y lo bueno de que lo consiga yo es que no lo vendo, tío, porque yo ya sabéis que soy un calentado. Ya sabéis que mi inventario un día puede tener, yo qué sé, 15.000 pavos extra, y un día, y al día siguiente no tener 15.000 pavos. Y soy un calentado es porque a la que hay que grabar un vídeo caro y tal, me apunto de primera siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchas armas que acaban desapareciendo, tal cual. Lo bueno, que las armas que yo creo no tengo huevos a venderlas, porque le tengo un cariño especial. De hecho, este AVP estuve a punto de venderlo, menos mal que se lo presta un colega. Un mariposita lore sería muy top porque lo guardaría hasta el fin de mis días. Cuchillos que nos pueden salir. Alfange es esta ruina. Bowie, dagas y mariposa. Creo que está muy claro, ¿no?, cuáles son los que queremos. Y el mariposa, bueno, es que mariposas hay de... Bueno, a ver, es que ¿cuál será la probabilidad, tío? O sea, de mariposas vamos a ver cuántos hay. Hay 6, vale. Pero de 6, luego que salga, es una de 10. A ver, intenté hacer el cálculo de la probabilidad, ¿vale? Es muy cojodido, pero ya qué sé. Primero tiene que salir uno de 400. De uno de 400 tiene que salir uno de 6. Y de uno de 6 tiene que salir uno de 10. Probabilidad... Probabilidad de que en la siguiente caja, en esta caja, me salga un mariposa esmeralda. Flipante, ¿eh? Y ahora os voy a decir cuál es la probabilidad de que si sale cuchillo de que sea ese, ¿vale? La probabilidad de que si es cuchillo sea ese es... No es tan loca, ¿eh? Esta es la probabilidad de que cuando veamos el símbolo de cuchillo sea mariposa esmeralda. Siempre y cuando tenga la misma probabilidad que cada cuchillo. Venga, va, tío, va. La gente que esté viendo este vídeo es gente fiel. Lo voy a decir. El vídeo que voy a grabar hoy estoy full acojonado. Sé que no debería decirlo, pero lo voy a decir. Es mi primer vídeo yendo a por un arma top 1 del mundo. No voy a decir lo que ha costado el vídeo. No lo hago solo, tío. Encima va a ser batalla. El que más saque se lleva todo. Ahora pensad con qué dos personas puede ser. Da miedo, ¿eh? Es que da miedo. Es un vídeo que da miedo, tío. Es que es una locura. Sobre todo cuando te has tirado tanto tiempo comprando todo. Y creo que lo voy a grabar hoy. Es mi primer vídeo, tío. Es que es una locura. La putada, ¿sabéis cuál es? Que esto me recuerda cuando te presentabas a un examen sin estudiar. Que cuando ibas sin estudiar estabas muy nervioso. Y cuando tenías todo claro y sabías que te sabías todo no estabas nervioso. Esa es la putada, tío. Que estoy muy nervioso. Y eso creo que significa que sé que no me va a salir. Mientras que cuando hice el contrato de la Gugnir no estaba tan nervioso. Porque tenía el sentidiño muy fuerte de que iba a salir, tío. Y por eso cuando perdí los primeros subgrades no me rayé, tío. ¡Es una locura muy gordito! ¡Wow! En mi vida, eh. Ya os lo digo. He visto un cuchillo en una caja de counter salir mientras miro aquí. Siempre que miro aquí nunca sale. Nunca lo he visto salir desde aquí. ¡Nunca! ¡Mariposas! ¡Maranda Factory y Star Trek! Si me sale el cuchillo en esto, pago al macaco todo lo que gano de youtuber. Por favor, que salga, eh. Ni de coña. Me voy a perder la animación, tío. Pero estoy más caliente que un mono. Es que luego lloro. Y digo, tío, me ha salido el cuchillo y no he visto la animación. Y me van a dar un puto Bowie. Ya me he acojonado. Me van a dar un Bowie de mierda haciendo esto. Y me lo van a dar y voy a perder la animación. Y me voy a rayar. No, no, no. Va a salir, eh. Buah, ni de coña abro estas cajas sin que me salga. Es que el potencial que tiene esto, en verdad. Que esto te puede crear una puta locura de cuchillo. Ahora, eso solo le pasa a chinos con mucha suerte. A mí no. ¡Ay, Dios! ¡No puedo, no puedo! Estoy muy nervioso, pero por lo de esta tarde, tío. Me la pela este opening. Estoy hasta... Ay, tío, no puedo, tío. Es que le tengo que decir a este ser que hay que grabarlo ya, tío. Es que no puedo. ¡Me va a dar un ictus! Yo que pensaba que me iba a sacar un Bowie esmeralda. O una mierda. Sí, tío. Y me voy a sacar una mierda. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Ya sabía yo que esto era una muy mala idea. Pero bueno, vamos a abrir cinco cajas más porque sois un normal de los cojones. Vaya ruina, tío. Me caliento. Me caliento. Me caliento. Me gamblé un ursus. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Me voy a gambler mi ursus. ¡A tomar por culo! Le voy a meter... Tarifa, no vas a conseguir un cuchillo mejor que el ursus. Me la suda. Le digo al macaco. No, macaco. Va a ser un vídeo muy corto, la verdad. Sí, aquí estoy. Acabo de gambler el ursus. ¿Habéis visto antes que aquí había un ursus? ¿Veis? Ya no lo hay. Bueno, pues ahora lo que hay es esto. Acaba siendo un vídeo en el que me gasto 800 pavos en una caja que no me va a dar nada de retorno. Y lo mejor de todo es que mirad cómo lo abro. Lo abro como un hijoputa, ¿eh? En verdad debería de ponerme musiquita, chavales, y abrirlo normal, ¿eh? Para cuando salga el cuchillo que esté la reacción normal. Yo creo que si me callo... Mirad, me callo. Abro cajas y solamente hablo cuando salga algo. El macaco tarda menos en editar y lo veis bien. Lo hacemos así. Por favor, por favor... Que le he metido fuego a un ursus. A ver, aquí podría meterle fuego en caso de que no salga. A nada. Algo me dice que me voy a calentar, ¿eh? Y voy a vender sin querer el flipknife, tío. No me gustaría que eso sucediese, la verdad. Pero algo me está... Uh, con el stockpack. Algo me está diciendo que puede suceder eso, tío. Habrá que ver, habrá que ver. Voy a vender el puto flip. Tarifa, es que no, no... Me la pela. El flip se va a tomar por culo. Ya sacaré más. Me la puto pela el flip ahora. Instashell. No me ha aguantado ni un flip en el inventario. ¡Ni uno! Chavales, este vídeo va a costar 900 pavos. Y estas cajas las voy a abrir así. Mmm, qué raro. No puedo hacer el bug. Una bebesita, bebelín. 900 pavos me ha gastado en este vídeo. ¡Como un señor! La probabilidad de que yo recupere 900 pavos en lo que queda de vídeo es mínima. Está más bugueado mi inventario. Estoy flipando. My inventory is so bugged. My inventory is very, very, very bugged. Esto que voy a abrir 300 largas cajas, ¿eh? Que en este vídeo debería de aparecer un cuchillo, que no es ninguna broma ahora. Este vídeo no es ninguna broma. Vamos a abrir 900 pavos en caja. 330 cajas. No joke. No joke here, my friend. Madre mía, cómo va el inventario de mal, chaval. Me encanta cuando va tan petado el counter. ¿Sabéis lo que nunca me ha pasado, tío? Sacar un cuchillo por insistir. O sea, si yo hubiese alguna vez conseguido un cuchillo, un día que me lo hubiese propuesto del palo, voy a abrir hasta que salga. Lo vería más fácil, pero como nunca me ha salido cuando me lo he propuesto y ha salido cuando le ha dado la puta gana, tengo una muy mala imagen de ellos, la verdad. También os digo, me tendría que haber salido dos rojas para por lo menos tener el cuchillo ahí medio en deuda. Pero es que no me ha salido ni una roja. Se está tragando, pero bien. Oye, tío, tan difícil es esto. ¿Qué pasa? ¡Dámelo! No, 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 voy a abrirlo normal. O sea, yo en mi cabeza me engaño, ¿no? Y pienso que los primeros 360 pues eran free, pero en realidad no, porque los podría haber gastado en algo útil como comprar breakout, comprar cualquier mierda para aguantar. Pero no, he decidido meterle fuego, pero es que la putada es que no le he metido fuego. ¡Le he metido fuego a medio inventario! No quiero hacer los spoilers fuera del vídeo. De verdad, es un reto, joder, es que es difícil porque cuando pasa algo épico, lo que mola es decir me ha pasado esto. Que tú entras al vídeo y no sepas si sale o no. O sea, yo creo que es algo muy importante que hemos perdido. O sea, si un día hago un contrato muy loco, no quiero spoilearte. Porque el día que salga, pues sí, va a pillar visitas. Pero el día que no, es que prefiero que cuando salga no destaque tanto y que todos tengan interés. ¿Sabes? Todos los vídeos. No ha dado ninguna roja, ¿eh? Mira que cada cinco rojas hay dos cuchillos. No ha dado ninguna, tío. Voy a llamar al macaco y me lo voy a cargar. Si no cae aquí, voy a llamar al macaco y voy a hacer una locura. ¡Qué calentada! ¡Qué calentada! ¡Qué calentada! ¡Qué calentada me he metido! Pero y lo feliz que soy que... ¿Eh? Y lo feliz que soy que... La verdad, no voy a ir de que no. Podemos. Y he dicho podemos porque podemos. Si vosotros no me estuvieseis mimando como me estáis mimando con los sponsors y tal, yo no podría hacer esto. Voy a meterme una calentada, pero vamos, una calentada. Que cuando el macaco vea la cantidad de cajas que le voy a mandar a editar, me va a matar. Si no sale en estas cajas. Como no se haga el cuchillo en estas cinco cajas... ¡Vietnam! ¡Calentada! Chavales, vengo ahora. Me cago en mi puta madre otro vídeo de cajas. Me cago en mis muertos. Macaco, tengo un bruto de una hora. Me cago en todo mis muertos. ¡Calla! ¡Calla, mono! Esto lo voy a editar yo, ¿no? Hombre, claro que lo vas a editar tú. Estamos a puntito de que salga el cuchillo. Y quería que estuvieses en presencial, ¿para qué? Pues no, para que ni me aplaudan las gracias ni nada. Sino para que luego no te duela tanto el vídeo. Porque ves lo que pasa. O sea que me esclavizas que esté en el puto jodido vídeo. ¡Me cago! Te pongo aquí para que no llores más. Y encima tengo que editarlo y escucharme mi doble. Toma una pedazo de azul. Si soy tan tónico. Si es que no sé si es azul o rosa. Está a gusto. No, puede que salga. Hay gente que le ha salido. De hecho, un chaval el otro día me dijo que su mejor amigo, en la primera caja que abrió de counter le salió cuchillo. ¿Sabes qué le salió? Un bayoneta esmeralda y lo vendió en Steam. Escucha, en la primera caja de su vida. Ábrelo en mi cuenta y ahí se quedan las skins. Si te toca el cuchillo, pues hablamos. Claro que sí, hermano. Si te toca una esmeralda... No, no, ¿sabes la apuesta que he hecho? No la vas a adivinar ni de coña. Pero el motivo de que yo esté aquí estoy dentro de esa apuesta. Quiero decir, si te toca el esmeralda... Pues he hecho una en la que sí. He dicho, si en esta caja me sale el esmeralda, le doy el marca con todo lo que ha generado el canal principal en enero y febrero. ¿Y una cenita así fresca si te toca una esmeralda? Sí, ¿no? Sí. Otro, sí, nada por ti. Sí. Pero yo quiero a tú un toro y guaguí. Lo que quieras, me la pela. Tío, bro, pero es que ni para contrato de las rojas, ¿eh? No, 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 que es una ruina. Que lo mejor que me ha caído ha sido esto. No me ha caído ni una roja. No te duele pagar la llave, tío. Sí, porque vende esquís, tío. Si no... No, no, no me duele porque es para el canal, pero es una locura. Está muy caro, tío. ¡Vamos! ¿Qué? No se ve. ¡Dople! Vale, por favor, esmeralda, tío. Macaco. Macaco, Doppler. Sí, por qué sé. Tío, por favor, esmeralda. Tiene que ser Factory New. Vale, por favor, esmeralda, macaco. ¡Macaco, por favor! ¡Nooo! ¡Factory New! ¡Macaco Factory New! Menos mal. Eh, pues se parece a un cuchillo del que estoy muy enamorado, ¿eh? Mira, me he enamorado de un cuchillo que, por cierto, ya puedo decirlo y lo puedo enseñar. Si algún día vuelva a estar en venta, me lo van a vender a mí. Es único en el mundo el Float, pero este es único. Y ya he hablado con el tío y si lo vende, me lo da a mí. No me lo vende porque lo estuve snipeando, pero mirad qué cuchillo. Tiene un poquillo de flow. ¿Me puede medir a hacer el apaño? Sí, ese es un poco sidao. ¡Macaco, dí que es igual! Eh, sí, yo intento. Y ahora grita, ¡Dios, mi ídolo! Venga, va, tú, quedan cajas. Con lo malo que ha sido este puede caer otro malo, te lo juro. Qué bonito ese momento y qué rápido pasa, tío. Que te haya tocado el cuchillo y sin ninguna rosa, ni roja, ni su puta madre. Madre mía, bro, me duelen mal las cajas que tienes que abrir. Que quedan muchas cajas por abrir. Madre mía, qué pufo de caja. ¿Qué opinas de que quede en un trillón de cajas y que pueda caer un cuchillo, gordo? Te opino, bro, que me quiero suicidar ahora mismo. Porque es que esto lo veo y luego lo edito. Es que no eres consciente, mi pop es diferente al tuyo. De momento hemos palmado mucho dinero. O sea, que un abriendo cajas, perfecto, bro. De dos horas, tío. De puta madre. De dos horas. Está bien, te entra bien. Entra de puta madre. A la marcha. Rokiko, que así tal vez se te pone el escroto duro, eh. Bueno, pero no es lo mismo, tío. Mola taparlo, gritar, morirte. Ahí está. Mira, he mis cliqueados, eso es porque no había que hacerlo. ¡Macaco! ¿Qué pasa? Quedan 150 cajas. O 120. Pero tío, no puede ser tan difícil sacar un cuchillo o pepino. Es que no... Con todo lo que he abierto en mi vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Tío, lo que molaría un puto cuchillo en condiciones, hostia. Cuando tú digas, en la caja que tú creas, es para mí. O sea, lo que dé es para mí, ¿vale? Pero no esta, no esta, no esta. Cuando de repente te venga y digas, vale, esta es para ti. Venga, vale. Como toquen esta, me cago en mi putísima madre y me corto la... Vale. Esta podría ser para ti. Mira, Macaco, te voy a dar tu caja. Dame, ahora es una puta mierda, ¿eh? Tres cajas guantes. Eh, tres pavos cada caja. Espera, tres cajas de guantes que lo que toque... O sea, si toca, por ejemplo, en la roja también. ¡Sólo los guantes! ¡No! ¡Dios, hay los guantes! Bro, por favor, por favor. Es que es el día, es el día, es el día. Me cago en la puta, bro. Y es que lo estoy viendo, ¿por qué no sale? No me lo tapes, que si no... No, tío. Yo tengo desentidinho, ¿eh? Yo veo que puede... Es que son muchas cajas, tío. Debería de caer algo decente. Es que mira cómo está tragando, tío. Va, por favor, una más, solo para reírme, tío. Dame un cuchillo de lo que sea, lo tapo. Va, venga, dame otro. ¡Oh! La he visto por primera vez, chaval. No, pero este ya está ilusionado, bro. No es para mí, estoy ilusionado de ver... Me cago. ¿Qué, qué, qué? Tu caja. Como toque el esmeralda, te lo juro que me va a reír. Voy a tu casa instantáneo, el vídeo no se sube nunca, bro. Vale, sí que se sube. Mi caja. ¡Oh, no! Me cago en la puta, bro. Digo, esto estará en 9, 9, 9. Y a lo mejor tengo la... Se me ha bugueado la cámara y todo el grito, tío. Bro, que sí, bro, que va a salir, que es que sale. Es que lo que parece, tío. Que son muchas lo que faltaba, tío. ¡Hala! Venga, va, ¿esto qué es? Una excursión de escopetas, siete seguidas. Ah, venga, por favor, tío, por favor. Me haría muy feliz. Hijo de puta. Es un 3%, ¿no?, que te toque un cuchillo. Sí, 2,67, algo así. Tampoco es tan difícil, ¿eh? ¿A qué no? Dentro de ese 2,77 le buscas el esmeralda a puta de una pierna, ¿sabes? Pero, tío, es que no me ha dado ni una roja. Es que está muy raro. Me ha dado el cuchillo más malo que hay. Además, está muy raro. Pero esta caja, yo la he cogido cariño y en verdad es una perra conmigo. Yo le he cogido cariño. Es que no sé por qué. ¿Te imaginas que te tocan dos amarillos y ninguna roja? Puede pasar, ¿eh? Igual que hay veces que te salen ocho rojas y ninguna amarilla. Va, tío, no es tan difícil. Ahora sí tengo... Lo estoy viendo venir. Va, venga, dámelo. Por favor, vida. He vendido los guantes, he vendido todo. Estoy dispuesto, tío, por favor. Bro, pero ¿por qué no toca otro? Es que yo veo que toca, bro. No sé, tío. Fíjate, en el vídeo editando digo no le toca la mierda. Y aquí digo le va a tocar. Tu caja, Mario. ¿Tu caja? ¿Mi caja? Sí. Mariposa Doppler, esmeralda con todos... Pero es que yo quiero hacer otra vez la mierda esa, ¿eh? Es que es muy divertido, pero claro. Cuando tienes que abrir esto... No lo encuentro ni la caja. Hay ahí cuatro cajas per una, bro. Ahora, y tengo que pagar dos pavos, pero esta gente... Y le prende fuego al Facebook. Sí, sí. Pues por eso te va a tocar. Ya verás. ¡Se me ha pillado la cámara! Ahora han devuelto 360, ahora sí. Pues mira qué bien, está súper bien. Faltan 1.400. Ah, tómalos. ¡Ah! Me cago en mi puta madre, ¿eh? Me cago en mi puta madre. Mariposa, ¿eh? Mariposa. ¡Ah! No, mano alzada. Factory new. ¡Ah! ¡Ah! Casi nuevo, macaco. Casi nuevo. Casi nuevo. En cuatro cajas de mierda. ¡Woooh! ¡1.400, ese macaco! ¡Aquí hay 900! ¡Vamos! ¡Ah! Macaco, al final del vídeo. Al final del vídeo, mariposa. Vale, vamos a ver cuánto hemos abierto. Select all. Select all. Select all. Select all. Llevamos 100 ya. Creo que aquí hay un mariposa, ¿eh? No me lo creo. Que justo has dicho, necesitamos 1.400 para salvar. Ya has dicho tú, va a caer en esta. Y hace... No, has dicho tú, por pagar con esto va a caer. 644 cajas, 1.500 según esto. A lo mejor vendiéndolo con calma, a buen precio y esperando puede que se llegue a gestionar ese dinero. Pero yo diría que aquí habrá 1.350. Me ha salado suerte, la verdad. Y no hemos usado los guantes. Eso me ha gustado mucho. Pero no porque estaba la esencia macaquil, no hacía falta guantes. Bueno, está bien, hemos cambiado los cuchillos. Faltan unos guantes, pero ahora me voy a caer para gambler, como un hijo de puta. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os quiere... Buenas, chavales. Hasta luego. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!